Yo estoy realmente re agradecida con las marcas y eso porque, posta, hay gente mala que vi comentarios como que ponían ay, ¿quién se cree Lady Di? Primero que nada les quería decir como, a ver, si no sabés no opines, pero dije nada, ¿para qué me voy a calentar? No te metas. Yo no trabajo de esto desde que salí, o sea, yo trabajo de esto, de esto, no sé, antes de entrar a la casa, soy influencer hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en corrientes, trabajaba con marcas acá también, pero no era lo mismo. Pero yo sabía, ¿entendés? Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Obviamente que ahora con una diferencia de un millón y medio de seguidores que antes, lo tengo que cobrar, ¿entendés? La gente habla porque no sabe y porque es gratis, entonces dije, bueno, que hagan lo que quieran y si les gusta bien y si no también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede. El número de seguidores crece exponencialmente para cada participante. Constanza Romero, por ejemplo, ya llegó a un millón seiscientos mil. Tiago está cerca de los ochocientos mil y Alexis, el conejo, ronda los setecientos mil, por citar solo algunos ejemplos. Pero, ¿cuánto facturan realmente los que van saliendo de la casa? Aquí van algunos números estimativos y promedios de lo que cobran los hermanitos para publicitar, promocionar o dar a conocer productos, lo que sea básicamente. Posteos. La abanderada de esto sigue siendo Coti, la joven modelo, tiene sus redes estalladas de publicidades y marcas y por ahora es la que más factura. ¿Qué pasará con los otros grandes participantes del reality? Alfa, Marcos, Romina, Daniela, Julieta. Cuando salgan, ¿cuánto más le durará la buena racha a los hermanitos? ¿Podrán sobrevivir al medio? Hola, 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 bienvenidos a LAMP, ¿cómo les va? Como andan, arroba al ejército de LAMP, son nuestras redes sociales y hoy vamos a contestar todas sus preguntas, así que pueden mandarnos ahí, arroba al ejército de LAMP, se la van a tener que jugar. A vos, Nasa, que te cuesta, vas a tener que contestar todo lo que quieras. Todo, lo que quieras. Todo. Todo lo que quieras. Sí, ya que hay, vos también. También. Me encantó eso. Últimos días de las chicas. Vos, sí, sí. Fernanda se nos va, no en enero, no en febrero. No, no me voy todavía, pero me voy de LAMP. Tengo un montón de preguntas. Para mí. Por ese viaje, es tan intrigadísimo. Terrible. Ahora te voy a preguntar, y con el menero también, últimos días, hasta el 31, no tiramos tantas cartas. Pero feliz, feliz de vivir esta febrera. ¿La pasaste bien? Muy bien. ¿Te trataron bien? Como una reina. Como una reina. La verdad que sí, desde las maquilladoras, pero esto lo tengo guardado para el último día, para decirlo el último día. Ah, ¿me estoy adelantando? No, digo que tengo guardado el agradecimiento. No te esperes un discurso. Bueno, entonces aguantó algo fuerte. Un romay. No, pero de verdad, de verdad. ¿La pasaste bien? Todo el mundo me trata muy bien. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Pasaron cosas, pero bueno. Pasó de todo, pasó de todo y vamos a contestar de todo. Así que pueden escribirnos, arroba al ejército del AMP y también a nuestra línea de Chimentos, 1163606148. Pueden mandar preguntas ahí. Tenemos varias. Bueno, estábamos viendo el informe de las cotizaciones de los GH. Justo, Coti. Coti, a la cabeza. Obvio, hay que ver qué pasa con los demás cuando salgan, ¿no? ¿Está chequeado que 600.000 por un posteo? Piden. Esto es por el... Piden. Después, viste, te doy 300, bueno, adentro el posteo. Igual por la cantidad de seguidores que tienes. Pasa el como es, ¿no? Eso es oligrafo.